Tras el fallecimiento de la madre Amelia de los Sagrados Corazones, priora de la comunidad de Carmelitas de Caudiel, las contemplativas de Caudiel han elegido nueva priora. Se llama Regina del Carmelo, es natural de Perú y no supera los 50 años de edad. La ceremonia de elección tuvo lugar el pasado viernes y estuvo presidida por el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. En la actualidad, la comunidad de las Carmelitas de Caudiel cuentan con 17 monjas, de las cuales cuatro están recién llegadas de Perú. Se incorporaron el pasado 8 de julio.